¡Gracias por la comida! ¡Delicioso! ¿Les gustó? La comida que prepara Mito Sanna es la mejor del mundo. ¿De veras? Hay suficiente comida. Pueden repetir. Aquí tienes, Quilúa. ¡Ah, gracias! ¡Pimentón rojo! Debo sacarlo del plato. Quilúa, no seas remilgado el pimentón rojo. Es bueno para la salud, así que debes comerlo. ¿Lo has entendido, amigo? Bueno, es algo que trato de evitar. Entonces, no significa que te esté prohibido. ¡Es delicioso! ¿Por qué no lo pruebas? ¡Te va a gustar! ¡Ensaya, Quilúa! Debes probarlo todo. ¡Mamá! ¡Tráeme una toalla! ¡Ensaya, Quilúa!